Me dolió ver que nuestra gente todavía tiene ese racismo, ese odio. Contra nuestra propia gente. Exactamente, somos lo mismo. Y por eso es algo que sí me dolió al principio mucho, pero después me di cuenta que simplemente es parte de la ignorancia. Jabón de Olor es el título reciente del sencillo del dueto musical Dos Rosas, conformado por Emily y Sheila, quienes han logrado llevar la atención de propios y extraños gracias a su calidad interpretativa y musical, tratando de revivir un poco este concepto de duetos femeninos. De allá de los años 60, como las Gilguerillas, quienes revolucionaron la música popular mexicana. Sin embargo, también han llamado la atención de los haters, que con comentarios racistas han tratado de frenar su carrera. Conocen a Las Dos Rosas aquí en Identidad Lupera, en Las Notichochas. Es nuestro apellido, a nuestros apellidos rosas. Sí, viene de nuestros abuelitos. Sí, pues al principio así nomás como juego, porque todavía estábamos apenas subiendo videos para familia y dijimos, pues cómo nos llamamos, o hay que ser dueto Dos Rosas, dueto Las Rosas, porque así antes los duetos, pues algunas eran como las hermanas Núñez, las hermanas Huertas eligían sus apellidos. Bueno, pues el sencillo Jabón Dolor fue estrenado hace tres días en todas las plataformas digitales, como en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Y bueno, pues también fue lanzada el video oficial hace dos días en nuestro canal de YouTube. Fue interpretada originalmente por Dr. Las Palomas. Y sí, nosotras nomás hicimos un cover. Como suele suceder, su carrera empezó como un juego, pero fue su mamá quien prácticamente las dio a conocer hacia el mundo entero, llamando la atención de los promotores. Fue algo que se fue dando, porque al principio pues comenzamos, nuestra mamá es la que nos dijo, oh, deberían de subir los videos que están cantando, pero para la familia, para la gente del pueblo que vea. Y así empezamos, pero ya poco a poco comenzaron a comentar gente de otros lugares o pidiendo otras canciones. Y pues fue así que, pues sin querer queriendo, fuimos avanzando y luego nos contactó un promotor de Nueva York que quería que vayamos a cantar. Y apenas llevábamos como unos meses cantando, apenas que empezamos a subir videos. Y ya nos fuimos para allá y fue cuanto pues dijimos, de aquí somos, es lo que nos gusta hacer. Y dijimos, no lo creímos. ¿Será cierto o no lo creímos? Ajá, como dicen, no lo creímos. Se nos hizo algo muy bueno para ser verdad. Así es que le dijimos, oh, aquí está el número de nuestro papá, le puedo hablar a él si quiere. Y con gusto, nosotras vamos a Nueva York, nos encantaría. Y ya él le llamó a mi papá y pues se pusieron de acuerdo y ya nuestro papá nos dijo. Y de todas maneras, mi mamá y nosotras como que no los podíamos creer muy bien hasta que hizo el depósito de la mitad del dinero y pues luego ahí ya dijimos, pues sí, compramos los boletos y nos fuimos. Combinando la tenacidad, la perseverancia, el trabajo, la música y el estudio, fue como este par comenzó a destacar en el regional, pues quieren que este sea su modo de vida. Nomás cantábamos así, nomás porque nos gustaba, nos gustaba como nos sonábamos las dos así en conjunto. Y bueno, pues así surgió cuando empezamos a subir videos en Facebook. Fue cuando vimos que no nomás la familia nos empezó a comentar, pero otra gente también que le gusta mucho la música. Y pues en ese tiempo yo estaba estudiando, las dos estábamos estudiando y yo estaba trabajando part time. Así es que si no tenía mucho tiempo, nada, nos llegamos a la casa y en las tardes nos poníamos a cantar. Pero no era nada, nada en serio todavía. A mí me gustaba mucho Jenny Rivera y tenía una canción que cantó con Diana Reyes, me parece, y era en dueto. Así es que le dije, Sheila, vente para acá, hazme segunda en esta canción. Y ahí me tenía por casi dos horas ahí practicando. Sí, yo, sí, pobrecita, la tenía ahí práctica y práctica. Su carisma no solo llevó a que su mamá las apoyara, también su papá, quien incluso hasta se puso a practicar guitarra para sacar más canciones y así ayudarlas en su carrera musical. Un día llegó mi papá de trabajar y nos escuchó y fue cuando dijo, ah, miren, qué bonito, cantan juntas. A ver, échense esta canción y fue el de El Gorrión y yo, una canción muy bonita. Y yo tenía como 14 años, creo, y ella apenas como 10. Sí, estamos muy agradecidas que nuestro papá, desde el principio, él no, ni nunca sentimos que por ser mujeres no nos iba a apoyar ni nada. Él siempre nos apoyó, él no sabía tocar guitarra, sabía más que re y la, y cuando nos escuchó cantar, pues se sintió obligado, ahí estaba todo el día en la guitarra tratando de sacar más tonos para poder acompañarnos a nosotras con nuestras voces. Así es que él siempre estuvo ahí desde el principio apoyándonos, igual nuestra mamá, después de que comenzamos a hacer videos, ella es la que agarra la cámara ahora y graba todos los videos que hacemos. No todo es miel sobrejuelas en la vida y a ella les ha tocado conocer la parte oscura de la industria. Enfrentándose a haters racistas que las han criticado por su origen indígena. Desde que empezamos más, ahora pues todavía, pero ya no lo tomamos tan en serio o tan a pecho como antes. Pero sí, desde que subimos los primeros videos empezamos a recibir comentarios así feos, racistas, a veces pinches indias. A veces nos decían, ustedes ni merecen cantar esta música porque son pochas, ni son de aquí. Y canten su música. Sí, comentarios que ni nada que ver, pero pues no les hacemos caso nada más. Igual en algunos conciertos nos ocupábamos con unos músicos que pues nos veían menos. Igual no hacían lo que nosotros les decíamos que hagan. Así como cuando digo, oh, ponlo en este tono y ellos no hacen caso o dicen que no pueden. Sí, la hemos sido, pero pues tratamos de no... Tomarlo en cuenta o ya, sí. Sí, preferimos ver todas las partes positivas y todos los comentarios positivos que son los que nos ayudan. Yo, la verdad, me sorprendió mucho porque a mí nunca me habían dicho así como esos comentarios racistas. Yo decía entre mí, pero ¿por qué? Pero ese porque es un insulto ser india o porque lo dicen así, es indígena. Y yo me siento orgullosa, pero pues me sorprendí, me dolió ver que nuestra gente pues todavía tiene ese racismo, ese odio. Contra nuestra propia gente. Exactamente, somos lo mismo y por eso es algo que sí me dolió al principio mucho, pero después me di cuenta que pues simplemente es parte de la ignorancia que todavía vive en nuestro país. Y pues lamentablemente ellos así piensan, pero ojalá que con el tiempo pues cambien su pensamiento. Hoy por hoy estos comentarios ya no les afectan tanto. Ellas prefieren seguir luchando y preparándose justamente para callar bocas. Estamos viviendo aquí ahorita en México, en Oaxaca. Ok. Y nos venimos porque queremos aprender más guitarra y queremos pues lo más cultural, lo que se toca aquí. Y pero como ahorita por la pandemia nos están dando clases presenciales, así es que vamos a esperar un rato. Sí, por eso mismo sentimos que por línea como que no, tal vez no. No están igual. Ajá, no es igual. Sí, como ya ir a clases presenciales, que el maestro esté ahí y nos estemos tocando juntos, siento que es más fácil aprender, tal vez. Sin embargo, es allá en Estados Unidos donde les gusta más estar. Chécate por qué. Son dos lugares totalmente diferentes aquí, Oaxaca y Nueva York. Aún más que Oaxaca y California donde vivíamos porque sí, como dices, allá es puros edificios, mucha gente, muchísima gente, muchas luces y mucho movimiento. Sí, todo el día siempre ves que la gente está haciendo algo, siempre trabajando. Y aquí como todo es lo contrario, puro verde y luego la gente bien calmada, el día bien relajado, como hasta parece que pasa más, menos rápido el día. Sí, nos gusta. Sí, nos gusta. No extrañamos estar sin hacer nada. Nos gusta mejor estar así moviendo porque sabemos que estamos avanzando y es algo muy bueno, muy bonito. Bueno, pues como nacimos allá, sabemos más el inglés que el español, por eso a veces nos trabamos con el español, pero sí, el inglés es nuestro primer lenguaje. Sí, yo hablaba más español al principio antes de empezar la escuela con mis papás, pero ya que entré en la escuela, como casi pasamos todo el día ahí, siento que ya no se practica tanto el español, así es que ya no se puede aprender tan correctamente, tan pronunciar tan como debe de ser. Sí, por eso sí nos cuesta un poco, hasta con los dos idiomas, el inglés también no lo sabemos perfecto, pero sí lo sabemos más que el español. Dos Rosas es sin duda un dueto muy singular. Ahora te toca decirnos a Tim si te gustó o no te gustó esta entrevista con tus comentarios aquí abajito. No te olvides compartir este video, dale manita hacia arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube Identidad Grupera Channel y activa las notificaciones, pues todavía tenemos muchísimo contenido que entregarte. Bien, gracias por vernos, soy Mac y Miguel Escobedo, nos vemos la próxima notichoncha. Nuestras redes sociales para que los que les gusten seguirnos, nuestro YouTube y Facebook es Dueto Dos Rosas, ahí nos pueden buscar, subimos videos todos los domingos, hechos caseros aquí en nuestra casa, y nuestro Instagram Dueto Dos Rosas con el número dos ahí. Nuestra idea. No